Muy buenas, en el siguiente video mi compañero Alam y su servidor Axel hablaremos sobre el desarrollo de sistemas operativos basados en inteligencia artificial y la propuesta por parte de Lenovo de generar uno ellos mismos. Pero antes de iniciar nos gustaría dar una breve introducción para ponernos en contexto de lo que hablaremos a lo largo del video. Lenovo, la compañía multinacional de tecnología, dio el anuncio de que está desarrollando un sistema operativo basado en inteligencia artificial, con el objetivo de aumentar el rendimiento y el uso de los recursos, además de mejorar la interacción que tenemos con las computadoras. Lo que buscamos hacer en esta presentación es intentar definir lo que significa el concepto de inteligencia artificial y todo lo que llevaría al intentar crear un sistema operativo basado exclusivamente en ella. Además de su posible impacto en el mundo en general. Dicho esto, vamos con unos conceptos que tenemos que entender o tratar de entender antes de adentrarnos pues en la nota en general. Vivimos en una época de la historia postmoderna donde el concepto de inteligencia artificial se ha sobreutilizado por parte de las empresas y en general cualquier producto. En ese sentido lo que hacen es creer que todos sus productos o servicios sean etiquetados como que se hicieron con IA, que usan IA o que están impulsados por IA, sin tener argumentos sólidos realmente para que puedan justificar que realmente la usen o que estén basados en ella. Lo cual genera una gran confusión entre los usuarios al tratar de comprender si realmente la usan o no, más con los que no están tan adentrados en el tema, a tal punto de creer que todo lo que funciona de una manera parecida a la IA es IA, cuando realmente no lo es. Y aquí podemos ver diferentes casos, obviamente las que sí son completamente IA están del lado izquierdo, como es ChatGPT, Copilot o Gemini, y del otro lado pues son programas que realmente no están usando inteligencia artificial, sino que simplemente mediante otros algoritmos, pues pueden resolver problemas que podría parecerse a lo que hacen pues las que están a la izquierda. Si tan va un experto en el tema como él es Mateus Bolson-Rusarín, ingeniero industrial, filósofo y con una posible maestría que ya va a terminar en cuanto a inteligencia artificial, él definió el concepto de inteligencia artificial como un tipo de sistema programado que aprende de sí mismo, pero también puede implicar un tipo de entrenamiento previo. El problema con definir lo que es una inteligencia artificial es que aún no se tiene una convención sobre la definición, pues, por así decirlo, la principal, debido a que las implicaciones filosóficas que tienen en cuanto a lo que se refiere inicialmente el término de inteligencia como tal, mismas que también se relacionan con el uso del lenguaje que pues nosotros le damos al momento de expresarnos, y además de cómo éste evoluciona conforme a la sociedad necesita que funcione. Además, por supuesto, del avance tecnológico que genera estas dudas, si es que la definición entra o no dentro de lo que entendemos como inteligencia como tal y después con el término de artificial. Sin embargo, esta definición es un buen punto de inicio y de partida para comprender que es un modelo algorítmico que se le dan ciertos datos para que genere un análisis, ya sea desde alguna definición o alguna situación, para que posteriormente le proporcionemos nueva información, nuevos datos y nuevas situaciones, con las cuales pueda hacer inferencias mediante su previo entrenamiento y mediante, obviamente, ya sus algoritmos diseñados previamente por la programación que se le dio. Otro problema que también existe es que dentro de estas herramientas que tenemos se tienen diferentes tipos o arquitecturas de inteligencia artificial, específicas para cada modelo que pueden o no entrar dentro de la definición que acabamos de mencionar. Y esto también es debido a que el funcionamiento de estas nuevas tecnologías, pues no es del conocimiento general, del conocimiento público vaya, como lo es el caso de ChatGPT, por ejemplo, en el que vemos que esta herramienta que tanto usamos es como una caja negra, en la cual solo le damos nuestras entradas, lo que necesitamos, lo que queremos que haga, y con lo cual, mediante sus mecanismos, nos proporciona una salida en específico. Obviamente, estas salidas pueden o no ser correctas, y es cuestión del mismo usuario en usarlas o corregir al mismo modelo mediante el chat para que nos proporcione una mejor salida o con un enfoque diferente. Con esto entendemos que podemos tratar, pues, de definir cómo funciona este mecanismo, pero el proceso paso a paso de la programación en sí solo lo tienen los mismos de OpenAI en este caso. Obviamente, en otros modelos, pues, los tendrá Google o Microsoft o quien tenga el poder de esa herramienta de IA. Lo que sí que es cierto es que, gracias a estas tecnologías, se han mejorado la eficiencia en muchos rubros de la vida humana, desde el más alto nivel jerárquico con las grandes empresas y las compañías que hacen uso de estas tecnologías, hasta los usuarios finales, siendo esto también una motivación por parte de Lenovo en incursionar en la generación de su propio sistema operativo ayudado de inteligencia artificial para, obviamente, independizarse de las cuestiones que tiene con el uso de Windows o Linux en cuyo caso. Y ya que mencionamos a Lenovo, hablemos sobre su iniciativa, la cual se dio a conocer en el Consumer Electronics Show de este año, 2024, en donde el presidente de Lenovo en China, Liu Yun, anunció que se tienen planes para crear su propio sistema operativo con inteligencia artificial para competir directamente contra Windows y Microsoft. Esto debido a la inversión millonaria que estos tuvieron ante OpenAI. Teniendo en cuenta el boom mediático que generó ChatGPT el año pasado, 2023, y en general el concepto de inteligencia artificial en todos los sentidos, Lenovo puso manos a la obra en hacer esta increíble apuesta de generar su propio sistema operativo mediante estas nuevas herramientas. Destacando también que ya habían desarrollado un chip dedicado a la IA para laptops gaming, llamada AI Core, el cual optimiza el rendimiento de los equipos mediante un algoritmo de aprendizaje automático, el cual, por así decirlo, observa cómo está el estado del sistema y ajusta, entre otras cosas, los FPS, o sea, los fotogramas por segundo, de manera dinámica para generar el máximo rendimiento posible dentro de sus equipos. Además, en esta misma presentación, dieron a conocer diferentes líneas de equipos que ya tienen aplicaciones que sí son impulsadas por inteligencia artificial, además de las herramientas que ya proporciona actualmente el hecho de que tengan Windows, como es Copilot, que es su asistente, que también funciona como inteligencia artificial, de la misma manera que funciona Gemini de Google y ChatGPT de OpenAI. Todo esto nos hace preguntarnos sobre el impacto que tendrán en la vida actual el uso de estas herramientas. Lo que quiere Lenovo es crear un ecosistema basado en equipos de cómputo que directamente hagan uso de la inteligencia artificial como parte fundamental de su funcionamiento y no simplemente como una característica más externa para aplicaciones y programas que realmente no influyen en el comportamiento o funcionamiento del programa de manera directa, sino que son ayudadas. Por ejemplo, la creación de imágenes mediante un script o de código realmente no es lo mismo a que el sistema operativo funcione con inteligencia artificial para que de manera dinámica regule los recursos y vea otro tipo de cosas que hace el sistema operativo. Lo que busca es utilizar la inteligencia artificial para mejorar el desarrollo del hardware dedicado para aprovechar al máximo las capacidades de sus dispositivos, obviamente solo de ellos mismos, porque por algo sería de Lenovo. Pero no todo es tan fácil como simplemente hablar de ello y anunciarlo en una gran presentación frente a un montón de personas. Tanto ellos como nosotros entendemos que dentro de este gran proceso se van a presentar varios obstáculos a superar por parte de la empresa china, con lo cual es primeramente entrar en el mercado de sistemas operativos, siendo el principal competidor por el cual también están entrando en esto Microsoft con sus diferentes versiones de Windows, en donde podemos observar que la versión 10 y 11 abarcan ya más de la mitad del mercado actual. De lograr esto, no solo nos daría a nosotros como consumidores una nueva opción a probar con sus pros y contras de su nuevo hipotético sistema operativo, sino que sería la posible semilla para que más empresas tengan esta motivación de independizarse, por así decirlo, de Windows, trayéndonos más beneficios debido a la competencia y obviamente teniendo una mayor posibilidad de elegir entre qué queremos y qué no. Pero para esto, antes de realmente entrar en la competencia, Lenovo tendría que asegurar una escalabilidad de su hipotético nuevo sistema operativo para que se puedan usar los mismos servicios, programas y aplicaciones que ya existen y que son las más usadas en sistemas actuales, además de proporcionar una facilidad de uso a los usuarios, ya que una cosa es ser un sistema eficiente, que sea bueno en cuanto a rendimiento, pero no necesariamente significa que realmente sea amigable o fácil de usar como otros sistemas, como es el caso de varias distribuciones de Linux, que son buenas en cuanto a controlar cómo se maneja el hardware, pero realmente no son tan accesibles para el usuario promedio, que no es lo que necesita, sino que quiere hacer ciertas tareas sencillas. En este caso sería un fracaso si es que realmente sí mejora el rendimiento, pero no es consumo mainstream, por así decirlo, como otros sistemas operativos como los Mac OS o el mismo Windows. Todo esto sin mencionar que Lenovo como tal no se ha caracterizado por tener experiencia en el ámbito de la creación de sistemas operativos, siendo actualmente dependientes de Windows y o de Linux. Por lo cual dar este anuncio tan fuerte puede terminar en solo una propuesta que fue demasiado idealista, por así decirlo, y que solo quiso subirse al tren de la euforia de la inteligencia artificial y el verano de la inteligencia artificial, del cual hablaremos posteriormente. Aunque siendo sinceros, es lo mejor que nos podría pasar el hecho de que puedan lograrlo, porque eso nos beneficiaría a nosotros como usuarios finales. En la exposición, hablemos sobre el por qué se está volviendo tan popular. ¿Por qué está queriendo ser tan popular todo este asunto sobre las inteligencias artificiales? Se definió a base de diferentes puntos. Un punto muy importante es el periodo de optimismo y avances tecnológicos. Pues bien, es que estamos viviendo un momento de gran entusiasmo hacia la inteligencia artificial, porque todo el mundo quiere subirse a esta burbuja y todo este optimismo está caracterizado por muchas innovaciones tecnológicas que están relacionadas a la inteligencia artificial. También hay, como bien se dijo, pues hay un auge de inversiones en la inteligencia artificial, puesto que hay un notable interés en financiar las investigaciones, el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial, motivado por el potencial percibido de estas tecnologías en muchos campos. También se habla sobre la promoción y el financiamiento, sobre las capacidades de la inteligencia, de la IA, que pues bien son ampliamente promocionadas, lo que atrae mayor financiamiento para su desarrollo. Se habla sobre la accesibilidad a la información, es decir, la facilidad con la que los usuarios pueden informarse sobre los avances de la inteligencia artificial, como, por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de buscar información e incluso capacitarnos sobre el desarrollo de la misma, si así se desea. Incluso en fases tempranas, se incrementa el deseo de integrar la inteligencia artificial en diversos productos y servicios, dada esta accesibilidad a la información que se tiene hoy en día. Se habla sobre la demanda de herramientas de IA, ya que el interés generalizado por la inteligencia artificial y sus potenciales beneficios, pues impulsan a la demanda de herramientas inteligentes, lo que a su vez fomenta la inversión de grandes corporativos en esta tecnología. Finalmente, se tiene una visión de mejora futura, puesto que se esperan grandes expectativas de mejora en el futuro mediante la implementación de IA, estimulando aún más como la inversión, el desarrollo y, pues sobre todo, el que la gente se meta más en esta burbuja que está surgiendo. Y bien, a fin de cuentas, esto que tiene que ver con los sistemas operativos, pues hay diferentes ejemplos. La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar los sistemas operativos de manera muy significativa con el fin de mejorar la experiencia del usuario, la experiencia del sistema y, pues, algunos de los puntos que están relacionados con los sistemas operativos, pues son la personalización y el aprendizaje, puesto que los sistemas operativos basados en inteligencia artificial o con herramientas IA pueden aprender de las interacciones del usuario para personalizar la experiencia, adaptando su interfaz y las configuraciones a las preferencias individuales. También tenemos la optimización de recursos, ya que la IA puede gestionar los recursos del sistema de manera más eficiente, como la CPU, por ejemplo, o asignando la memoria y procesamiento también de manera inteligente para mejorar el rendimiento, en comparación al método convencional, donde muchas veces uno tiene que, pues, estar considerando, ¿no?, estas gestiones de recursos. También se habla sobre la seguridad mejorada de los sistemas operativos, pues, como tal, la IA puede detectar comportamientos inusuales y posibles amenazas de seguridad con el fin de que, pues, responda de una forma proactiva y proteja al sistema, al usuario, a su información, que sobre todo es lo más importante, la información del usuario. Y, pues, imagínense, utilizar técnicas de aprendizaje automático que van a detectar dichas vulnerabilidades o posibles vulnerabilidades y hacer un ataque en tiempo real protegiendo al usuario. Eso es un gran potencial. Después tenemos, como finalmente tenemos la interacción intuitiva, que es integrando la IA a los sistemas operativos para que la interacción entre el usuario y el sistema operativo sea más fluido y natural. Esto incluye como el uso de asistentes virtuales que, pues, van a ayudar al usuario como a manejar su dispositivo de forma más sencilla o implementando cosas como comandos de voz o de texto facilitando como la experiencia del usuario. A una consideración muy importante mencionar es que estas IAs en los sistemas operativos deben de estar cargados de transparencia y privacidad. Transparencia en el funcionamiento y que permitan a los usuarios mantener el control sobre sus datos personales y la forma en la que se utilizan y privacidad de proteger sus datos sin que se penetren o sean vulnerables o incluso que se compartan los datos del usuario a menos de que el usuario lo permita para el aprendizaje de la inteligencia artificial. Después tenemos, finalmente, tenemos nuestras conclusiones. Nuestras conclusiones se basan en que mientras la inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar los sistemas operativos es como que la parte difícil o crucial es abordar los desafíos éticos de privacidad y técnicos para asegurar que estos avances beneficien a todos los usuarios y únicamente a los usuarios y que no solo representen una moda pasajera sino un cambio que sea significativo en la sociedad. La iniciativa de Lenovo es un paso dadas hacia el futuro pero su éxito y así como el de muchos otros dependerá de cómo se maneje este desafío y además de que se equilibre la innovación con las necesidades y preocupaciones del usuario a la vez de que sea rentable también para las empresas ya que estos avances son muy costosos además de que no solo se queden en un simple proyecto fallido que cayó por propia ambición de ser independientes. Para finalizar estas serían nuestras referencias desde donde obtuvimos la información para la iniciativa de Lenovo hacia que hay conceptos básicos como la inteligencia artificial y pues opiniones de diferentes personas sobre el tema y sería todo. Muchísimas gracias. Gracias.